Bolivia empresa, el único programa que trabaja hace seis años informando sobre la otra cara de la realidad boliviana. Aquella que habla de hombres y mujeres que aportan con trabajo, dignidad y capacidad para el desarrollo del país. Bolivia empresa, sábado 8 de la mañana, domingo 12 del mediodía, por Canal 7, Televisión Boliviana Internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!